Hola amigos estilócratas, hoy hablaremos sobre un tema que a todos nos pone los nervios de punta. La primera vez. Pero no te preocupes, aquí te daremos algunos consejos para que puedas lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Primero, debes entender que el sexo en la vida real no es como en el no por, ni como en las películas eróticas. Así que no te hagas ilusiones de que será una sesión llena de close-ups con caricias y orgasmos simultáneos. Nada de eso. El sexo es mucho más crudo y espontáneo de lo que parece en las películas. Pero no te preocupes, eso es lo mejor que puede pasar. Y no te preocupes si no sale todo perfecto. Nadie es perfecto en su primera vez. Aprende a reírte de ti mismo y disfruta del proceso de aprendizaje. Sin embargo, considera estos consejos si estás en este momento de tu vida. Toma nota. 1. Consentimiento. Obviamente, y esto es obvio, pero como es lo más importante no podemos dejar de decirlo. Es indispensable que tanto tú como tu pareja den su consentimiento explícito para tener relaciones sexuales. El consentimiento debe ser mutuo, libre y consciente, es decir, sin presiones ni manipulaciones, en plena conciencia de ambos, y debe darse antes, repetimos, antes de cualquier actividad sexual. Es fundamental utilizar algún tipo de protección para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado. Las opciones de protección incluyen condones, anticonceptivos orales, parches, dispositivos intrauterinos y otros métodos anticonceptivos. Es importante hablar con tu pareja sobre tus expectativas, inquietudes y necesidades antes de tener relaciones sexuales. La comunicación abierta y honesta puede ayudar a asegurarte de que ambos estén cómodos y seguros durante la experiencia. 4. Salud sexual. Conocer los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos que puedes utilizar para protegerte es importante. Infórmate sobre las diferentes opciones anticonceptivas y habla con tu pareja sobre cuál es la mejor opción para ambos. 5. Preparación. Es posible que desees prepararte para la experiencia, por ejemplo, afeitando o cortando tus vellos públicos o practicando la masturbación para explorar tu propio cuerpo. Si no te sientes cómodo o no estás seguro acerca de algo, es importante que hables con tu pareja o un profesional de la salud para obtener más información y orientación. 6. Tomarse el tiempo necesario. Tómate el tiempo que necesites para sentirte cómodo y relajado antes de tener relaciones sexuales. Si te sientes ansioso o nervioso, trata de tomar algunas respiraciones profundas y enfocarte en el momento presente. Además, debes comenzar con la estimulación previa. Esto ayudará a relajarte y a preparar el cuerpo para hacerte esta experiencia algo más placentero. 8. Ser paciente. La primera vez puede no ser perfecta y es posible que no disfrutes completamente de la experiencia. Sé paciente contigo mismo y con tu pareja. La práctica y la comunicación pueden ayudar a mejorar la experiencia con el tiempo. Es importante recordar que la experiencia de la primera vez es diferente para cada persona y que no hay una manera correcta de tener relaciones sexuales. Lo más importante es que te sientas cómodo y seguro y que tengas una comunicación abierta y respetuosa con tu pareja. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.